...a través de la página, perdón, a través de la página de la radio. Mándenme un comentario, díganos en qué lugar, en qué parte está conectado con la señal de Relato FM. Mándenos un comentario, solicita el sistema. En esta mañana, con mucho gusto, le estaremos dando lectura. ¿Verdad? Con mucho gusto nosotros le estaremos dando lectura en esta mañana a su comentario. Mándenos un comentario. Ahí tengo la publicación. Ahí tengo la publicación de hoy día viernes, ¿verdad? Ahí tengo la publicación de hoy día viernes, 17 de junio, 20 de junio, 20 de junio. Así que ustedes, utilicen nuestra publicación en esta mañana para que nos puedan mandar sus comentarios mejor. ¿Verdad? Si usted está llamando a la línea telefónica y miren que su llamada no ingresa, entonces háganoslo saber mejor a través de los comentarios de la página de Relámpago Super Estéreo. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Así que recuerde, tienda de productos... Relámpago Super Estéreo.